Cuando estamos en una competición, en un partido, a veces nos distraemos mirando lo que está afuera o ver si la gente nos está mirando o no nos está mirando. ¿Y qué podemos hacer ahí? Pues una deportista hoy me decía, centrarme en el partido. Y le he dicho, bueno, ¿y qué es centrarte en el partido? Pues decía, centrarme en los saques. Pues ya sabes una cosa concreta en la que te puedes centrar. Centrarte en tus saques. Ella decía que si se centraba en sus saques, lo demás iba rodado. Pues aquí tienes una técnica.